Hoy voy a instalar el Nuki Smart Look 3.0 versión PRO. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Hoy voy a instalar esta cerradura inteligente de Nuki y es que hace unos días en mi puerta instalé la mirilla inteligente de Zbit que vimos el vídeo aquí en el canal y que te dejo aquí arriba si no lo has visto y ahora pues por acabar de domotizar esta puerta me faltaba una cerradura inteligente. Esta en realidad no es mía, me la han dejado para probarla. Quiero dar las gracias a mi amigo Carlos que se la ha comprado para su casa y me ha dicho bueno pues te la dejo, la pruebas, haces el vídeo y ya me dirás qué tal te parece. Así que bueno pues muchas gracias Carlos por dejármela y para darme la oportunidad pues esto de probarla y de hacer el vídeo. Después yo ya decidiré si me compro esta o será alguna otra. En muchos canales, en muchas revistas, en muchas páginas web dicen que esta es la mejor. Bueno esto es muy relativo porque yo creo que hoy en día hay muchas cerraduras que funcionan bien. La verdad es que la Nuki funciona muy bien. Yo creo que está entre las mejores pero catalogarla de la mejor yo no lo voy a hacer al menos de momento. Esta cerradura es la 3.0 versión pro. Esto quiere decir que lleva incorporado el hub para conectar a internet y que ya te ahorras de comprar el hub aparte para poder controlar la cerradura desde el exterior de tu casa. Esto puede ser una ventaja o puede ser una desventaja si quieres comprar otros productos de Nuki en los que si vas a necesitar el hub. Después tienes que valorar pues qué vas a querer instalar en tu casa. Yo a priori creo que es una muy buena elección pues comprar la versión pro. Aparte la parte esta de aquí arriba es metálica. También lleva baterías recargables en vez de tener que utilizar pilas. Esto está muy bien y bueno pues no hay mucho más que decir de esta cerradura que lo único que hace es pues que ponemos una llave en nuestra cerradura que tiene que ser de doble embrague si no no nos va a funcionar. Bueno si va a funcionar pero después desde el exterior no podríamos abrir con llave. Vale ahora ya voy a proceder a hacer la instalación y lo primero que tenemos que saber antes de comprarla, yo recomiendo hacerlo antes de comprarla, es si la cerradura es compatible con nuestra puerta, con nuestra cerradura que tenemos instalada. Después en la página de Nuki vamos a poder comprobar si es compatible o no. Aquí estoy en la página de Nuki y como vemos aquí dice cilindro de la cerradura. Nos pregunta qué tipo de cilindro tenemos instalado. Después dependiendo del cilindro que tenemos en nuestra casa tenemos que comprar una u otra, que todas valen igual pero yo creo que lo único que cambia es el plástico para adaptar a la puerta. Después si compramos la versión 3 sin pro solo la tenemos en blanco, si compramos la versión pro podemos escoger entre negro y blanco. Después pues también puede ayudar a que en la puerta quede más integrada. Ahora ya sin más vamos a hacer el unboxing y después ya procedemos a hacer la instalación. Bueno pues aquí tengo la caja del Nuki Smart Loop 3.0 versión pro. Aquí vemos pues simplemente una foto de la cerradura. Esa es la versión negra. Puede ser en negro o en blanco. Aquí pues nos dice las aplicaciones donde podemos conectarlo a Google, Amazon y Apple HomeKit y las plataformas donde vamos a encontrar la aplicación de Nuki. Voy a proceder a abrirlo ya. Simplemente tiramos para arriba y lo primero que encontramos son unos papelitos que es documentación. Nuki Smart Loop 3.0 versión pro. Welcome home. Bueno, un manual de instrucciones. Nuki Starter. Aquí hay un código de QR que quizá necesitaremos durante la instalación. Y aquí hay el código para conectarlo a HomeKit. Esto yo no lo voy a utilizar. Y otro papelito. Y aquí ya tenemos pues la cerradura en sí. La voy a sacar. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí tenemos otro paquetito. Voy a dejar aquí. Aquí nos dice que carguemos la unidad antes de utilizarla. Y ya no hay nada más. Voy a empezar por abrir la caja pequeñita. Vamos a ver qué hay. Vale, pues aquí hay un cable para cargarlo. Muy cortito. Y una llave Allen. Pues si tenemos que atornillar el tornillo. Ahora lo veremos. Aquí ya veo que son las dos plataformas para apoyarlo a la puerta. Veo que cuesta bastante de salir. Parece ser que la que lleva adhesivo está como pegada. A ver si puedo empujar. Vale, parece que está saliendo. Bueno, pues esta estaba como pegada a la caja. Aquí tenemos las dos plantillas, digamos así, las dos piezas, para unirlo a la puerta. Son dos piezas prácticamente iguales, pero si vemos, esta lleva unos tornillitos Allen, que es para esta llave que nos entregan aquí, para collarlo directamente al bombín de la puerta, a la cerradura. Y esta es para hacerlo con adhesivo. Después podemos utilizar la que más se adapte a nuestras necesidades. Yo voy a utilizar esta. Sin embargo, a mí lo que me gustaría es que aquí hubiera adhesivo para hacer doble fuerza, adhesivo por aquí y los tornillos por la parte de arriba. Después yo recomiendo que tú en tu casa, cuando lo instales, compres adhesivo 3M de este bueno y lo pongas aquí. Después es una doble seguridad. Tendrás el adhesivo aquí y estos tornillos que apretarán por la parte de arriba. Ya digo yo, en la instalación que vamos a ver hoy, voy a utilizar este. Y aquí, bueno, ya tenemos la cerradura. Esta parte es metálica y como vemos es una parte que hace mover la llave. La llave va aquí dentro y es para abrir manualmente. O sea, aunque tengamos la cerradura, vamos a poder abrir manualmente girando por aquí. Aquí está el botón. Aquí está una de las novedades de la versión Pro que es que lleva batería. La podemos sacar y yo aprovecharé ya para sacar esto de aquí. El plastiquito que protege la batería. Después la versión que no es Pro no lleva la batería. Va con pilas igual que la versión 2. Esta versión Pro, aparte, me gusta porque lleva, quizá no se apreciera aquí, a ver, pero lleva un conector para cargar la batería desde aquí y lo lleva también a este lado. Así que vamos a poder cargar la batería por el lado que mejor nos venga. Por aquí o por aquí. Y pues ya no hay mucho más que decir. Y después otra de las novedades es que la versión Pro lleva ya lo que sería el Hub para conectarlo a Internet. Después, si compramos la versión Pro no vamos a necesitar de comprar el Hub. Si compramos la versión que no es la Pro vamos a necesitar el Hub. A priori puede parecer que es mejor comprar la versión Pro así ya nos olvidamos del Hub. Pero imagínate que tú tienes pensado instalar el día de mañana el Opener. El Opener, recordemos, es el dispositivo que hace que podamos controlar domóticamente el porterillo de nuestra casa. Después, si tú quieres instalar el Pro y lo quieres controlar desde fuera de tu casa tendrás que comprar el Hub sí o sí. Después ahora estás haciendo un gasto mayor para comprar el Pro y quizá en un tiempo tendrás que comprar el Hub igualmente. Después, bueno, tienes que valorar qué quieres instalar en tu casa, qué tienes pensado hacer y después en función de esto pues comprar uno o el otro. Y ahora venga, ya vamos a la puerta a instalarlo. Vale, aquí tengo el bombín de mi puerta y como podemos ver pues encaja perfectamente. No se va a mover nada cuando esté apretado. Aún así, yo como decía antes pues recomiendo poner cinta adhesiva para la parte de aquí abajo. No sé si se puede ver pero lleva una pequeña hendidura precisamente para que encaje bien la cerratura. Después la pongo aquí. que encaje bien hasta el fondo y voy a apretar. Los tonelos los vamos a apretar bien fuerte porque es lo que aguantará que no se nos vaya la cerratura. Aquí ya los tengo bien apretados y voy a apretar el de arriba. El de arriba es un poco complicado aquí en esta posición pero ya va entrando. La verdad que la instalación es muy simple, muy sencilla. Pero también te recomiendo que antes de comprarlo revises que tu puerta sea compatible. en la página web de Nuki podemos ver que hay un apartado donde nos dicen si nuestra cerradura es compatible o no. Tenemos que responder unas cuantas preguntas y con esto sabremos si nuestra cerradura es compatible o no. Vale, yo ya la tengo. Aquí como vemos baila un poco. Si hubiera cinta adhesiva pues quedaría súper fuerte. Ahora otra cosa muy importante que no lo he dicho antes. El bombín, la cerradura tiene que ser de doble embrague porque yo ahora voy a poner esta llave aquí y se quedará fija. Después si yo quiero abrir por la parte de fuera si no es de doble embrague pues no voy a poder abrir. Después solo podremos abrir de forma domótica. Por eso es muy, muy importante que la cerradura sea de doble embrague. Ahora ya lo que vamos a hacer es poner esto así recto para que encaje la llave. Buscamos el punto y apretamos. Y ahora sí yo podría abrir. La llave actúa perfectamente. Vale. Ahora pero voy a instalarla domóticamente. Para ello pues tenemos que ir a nuestro teléfono móvil y descargar la aplicación de Nuki. Simplemente pues entramos a la tienda de aplicaciones buscamos Nuki y descargamos la que ponga Nuki. Ahora una cosa muy importante es tener el Bluetooth y la ubicación de nuestro teléfono activado. Si no, no lo vamos a poder instalar. Vamos a pulsar el botón este durante 5 segundos. cuando se ilumina es que ya está listo y le voy a dar en instalar dispositivo. Como vemos estoy bastante cerca del dispositivo. Esto es importante. Voy a instalar un Smart Look. Convierte tu smartphone en una llave inteligente. Configurar el Smart Look. ¿Has instalado ya Smart Look en tu puerta? Sí. Aquí bueno datos de privacidad le doy adelante. Introduce tu nombre. Lo voy a poner Albert. Y le doy adelante. Nuki necesita acceder a tu ubicación. Activar el acceso a la posición. Sale medio cortado. Pero le damos aquí mientras se usa la aplicación. Permitir que un Nuki busque se conecte y determine la posición. Permitir. Conectando al Smart Look. Y a la encontrar. Como vemos ya lo ha encontrado. Le voy a dar adelante. Smart Look versión 3.6.9 Transmitiendo a Smart Look. Ahora está actualizando el firmware del dispositivo. Mientras tanto vemos aquí que hay un semicírculo que está parpadeando y esto es que se está actualizando. voy a acelerar el proceso para no tenernos que esperar tanto. vale ya ha llegado al 100%. Vamos a esperar. La instalación puede tardar hasta dos minutos. Ten paciencia pues tendremos paciencia instalando hasta instalando el firmware que ha descargado. Smart Look versión 3.6.9 El firmware de tu Smart Look se encuentra ahora actualizado. Pues listo. Pon un nombre para tu Smart Look. Puerta del hogar. Pues ya me parece bien. Adelante. Ah, pues así pondré puerta de entrada. Puerta de entrada. Adelante. Configura la posición de tu Smart Look. Le voy a dar a configurar que ya es correcto. Que manita está en la puerta exterior. O sea, la parte exterior de la puerta que tenemos. yo tengo un pomo o barra. Lo selecciono y le pongo elige. Aquí tendremos que escoger pues lo que tengamos en casa. Código de seguridad. Establece un código de seguridad de cuatro dígitos para que solo tú puedas cambiar la configuración de tu Smart Look. Vale, pues voy a poner el código y regreso. Voy a marcar el recordar código muy importante. Le doy en adelante. con esto estamos protegiendo la cerradura de que nadie nos pueda cambiar la configuración. Asegúrate de que tu puerta esté desbloqueada. pues la voy a abrir. Iniciar la calibración. Calibrando. Vemos que ya está haciendo segunda fase. Ahora está abriendo. Vale. Ahora la cerradura digamos está detectando qué tipo de cerradura tenemos. Calibración realizada correctamente. Adelante. Y es configurar tu Smart Look para un privado o un negocio para un privado. Seleccionar. Ya casi está listo. Felicidades. Has completado la configuración básica de tu Smart Look. Optimízalo ahora individualmente para su uso. Voy a activar el Wi-Fi integrado porque claro si no no lo voy a poder controlar desde el exterior. Activar Wi-Fi integrado. Configurar Wi-Fi. Ahora nos sacará toda la red de Wi-Fi que detecte y tenemos que escoger la nuestra y poner la contraseña. Esto es lo que tenemos que hacer en todos los dispositivos. Así pues voy a seleccionar mi red y voy a introducir la contraseña. Bueno, una vez hemos puesto los datos pues le damos a realizado. Está conectando a internet. Wi-Fi integrado activado con éxito. Su Smart Look está en línea para que pueda controlarlo y gestionarlo remotamente realizado. Largando información. Google Home ya lo acaba de detectar. Aquí le voy a dar atrás. Podríamos activar el sensor de puerta. Como no me viene y no se ha comprado pues no lo voy a hacer. Invitar a alguien tampoco lo voy a hacer. Iniciar la demo tampoco. Únete al Nuki Club tampoco y el Car tampoco. Después le voy a dar en completar más tarde. La lista de control puede abrirse más tarde a través de la configuración. Ya me dice que está desbloqueada. Voy a intentar descerrar y le voy a dar hacia la izquierda. Y como vemos hacia la izquierda está bloqueando. Ahora pues yo ya tengo la puerta cerrada. La intento abrir está cerrada. Le voy a dar hacia la derecha abrir la puerta y es abrir la puerta abrir. Como medida de seguridad para abrir nos pregunta si realmente la queremos abrir. Para cerrar no y como vemos ya me la ha dejado abierta. después en estas tres rayitas de arriba a la izquierda pues tenemos todo la configuración. Podemos gestionar nuestros dispositivos. Aquí si tenemos algún otro dispositivo lo podemos configurar. Podemos introducir el código de invitación. Si queremos invitar a alguien y darle un pin digamos pues se tendrá que instalar la aplicación y con el pin podrá entrar. Si voy a gestionar mis dispositivos puedo gestionar la puerta de entrada y aquí tengo toda la configuración. Características y configuración protocolo de cierre por ejemplo esto puede ser interesante. Aquí tenemos un resumen de quien ha abierto y quien ha cerrado. Lógicamente la aplicación la podemos instalar en el teléfono de todos los miembros de la familia. Añadir a la pantalla de inicio esto también puede ser interesante para abrir rápidamente podemos configurar usuarios podemos configurar el k-pad podemos el fob es un mando a distancia que tiene Nuki que lo podemos poner por ejemplo en el llavero y después abrimos pulsando el botón en fin aquí hay muchísimas opciones de configuración que yo lo que recomiendo es que te las estudies bien y vayas configurando según tus necesidades para saber qué tan ruidosa es esta cerradura voy a hacer una prueba de sonido con un sonómetro vamos a medir el ruido que hace no puedo capturar la pantalla porque si no o el sonómetro utiliza el micro o utiliza la capturadora de pantalla después voy a hacerlo así voy a resetear y voy a abrir ahora está cerrada la cerradura primero voy a abrir y vamos a ver el ruido que hace voy a resetear vale ha llegado a los 95 decibelios voy a volver a resetear y vamos a ver para cerrar a cuanto llega voy a cerrar y prácticamente lo mismo porque ha llegado a 95 o sea prácticamente no ha dado exactamente lo mismo o sea que ya sabemos el ruido máximo que hace esta cerradura tanto al abrir como al cerrar bueno en realidad es muy simple de instalar esta cerradura de hacer la instalación en la aplicación yo todo y grabando el vídeo he tardado menos de una hora después pues si tú solo haces esto quizá en 20 minutos lo tienes todo hecho la verdad es muy rápido y muy fácil de instalar espero que este vídeo les haya sido de utilidad si es así denle a like suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo denle a la campanita para que youtube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de tecnoifoto un saludo